El señor Daría Herbert del Galpón de Carcarañá presentó en la exposición de Esperanza el desarrollo de juguetes y juegos de entretenimiento para niños y grandes. Trajimos todo lo que son juguetes de madera. La característica que por ahí tenemos en los juguetes que hacemos son todos de madera maciza. Van a ver que van a encontrar todos los artículos que tenemos. Generalmente son didácticos y todos tienen algo de madera. Algunos los hacemos pintados, pero siempre algo de madera le van a encontrar. ¿Dónde vendés estos juguetes? Somos de Carcarañá, tenemos un local al público sobre la Ruta 9 y también tenemos nuestro Instagram y Facebook. El Galpón de Carca nos pueden buscar y seguirnos en cualquiera de las dos redes y cualquier consulta que tengan nos pueden hacer por ese medio. ¿Explicanos un poco los juguetes que tenés? Hacemos una línea de juguetes gigantes, que es el 4 en línea gigantes, un dominó gigante tenemos, dados gigantes, shenga gigantes y un tatetí gigante. Y después tenemos en chiquitos, tenemos el 4 en línea, el tatetí, el dominó chiquitito. Después hacemos unas casitas para que los chicos puedan jugar, que son tipo valijita. Hacemos unas repisas en formas de aviones y tenemos unas camionetas hechas a escala de una C10, de las antiguas camionetas Chevrolet. ¿Qué más podemos decirle al público televidente de toda la República Argentina sobre estos juegos y dónde pueden llegar a entregar? Nosotros hacemos envío a todo el país por correo y nos pueden encontrar en las redes sociales, como dijimos antes. ¿Cuáles son? El Galpón de Carca, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram y también ahí en nuestro local hacemos talleres de carpintería para adultos y niños. O sea que pueden ir a aprender a trabajar en carpintería. Sí, exactamente. Los niños van acompañados de un adulto y damos talleres mensuales y la verdad que estamos teniendo muchos éxitos. Y lo primero que arrancan es con la lija. Generalmente sí, después todos se enojan conmigo porque los hago lijar mucho y a nadie le gusta. Es así, es verdad. Ya muchísimas gracias que te quedé en el tintero. Bueno, no, nada más para decirle y síganos y cualquier consulta estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a volver a encontrar la semana próxima con más emprendimientos. ¿Por dónde? Por aquí, por Canal Rural Satellital, el primer canal de la tierra en este programa que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor. Hasta la semana próxima, amigo del campo, amigo de la ciudad. Hasta la semana. A continuación, amigos del campo, amigo de la ciudad. Gracias.